Hola, en este vídeo vamos a ver cómo compartir documentos y carpetas mediante OneDrive. Para empezar, entraremos por nuestro punto de entrada al paquete ofimático de Office 365, el portal office.com. Accedemos con nuestro usuario y se nos listarán todas las aplicaciones a las que tenemos acceso desde nuestra propia suite, desde nuestra propia colección de aplicaciones. Como podéis ver, OneDrive tiene el iconito de la nube. Si accedemos a OneDrive, se nos listan los documentos y las carpetas que tenemos en nuestro espacio y ya podéis ver a simple vista como algunas carpetas y algunos elementos tienen descripciones diferentes. En las carpetas y documentos que no hay nada compartido aparece solo el usuario, en los que aparece compartido ya aparece el icono de varias personas. En este caso, vamos a compartir este documento, este docx, y se puede hacer de diferentes maneras. Simplemente entrando al documento y desde la pestaña compartir, escribiría a la persona con la que quiero compartir, hay varias opciones de compartir. En este caso, voy a compartirlo con Xavi, le va a dar permisos para poder ver, ya veis que puede editar también, le podría escribir un mail, varias opciones, si requiere inicio de sesión o no, y enviar una invitación por correo electrónico. En este caso no le voy a enviar el correo. Y simplemente compartiendo, ya veis que aparece compartido con Xavi, ¿vale? Además de eso, podemos obtener un vínculo, un vínculo con diferentes posibilidades. Puede ser un vínculo que no requiere iniciar sesión, un vínculo de edición, es decir, cualquier usuario sin tener que iniciar sesión podría editar este documento, un vínculo restringido, donde solo unos usuarios específicos podrían abrir este documento, que sería el caso de Xavi, un vínculo de visualización para cuentas de técnica, un vínculo de edición para cuentas de técnica, un vínculo de visualización donde no se requiera inicio de sesión alguno, y la otra opción de vínculo de edición que no se requiere inicio de sesión, ¿vale? Tenemos la opción también de ver el compartido con quién y qué opciones tenemos. Puedo darle permisos a Xavi para editar, para ver, o incluso que deje de compartir. Pero tener en cuenta que dejando de compartir con Xavi, este documento sigue estando o sigue apareciendo como compartido, ¿vale? Para quitar esa opción, abrimos el panel de información, cerramos la actividad reciente y abramos la parte de compartir, y ya veis que aún sin estar compartido con ningún usuario específico, todos los usuarios con este vínculo pueden quitar este elemento que se crea por defecto, entonces debería dejar de compartir este documento, ¿vale? Vale, todos los documentos compartidos conmigo aparecerán en el apartado de compartido conmigo, aquí hay un documento sobre un curso que estamos preparando para las Islas Canarias, bueno, pues Ander lo compartió conmigo y ahí está, ¿vale? Lo mismo para las carpetas, veis que esta carpeta está compartida con varios usuarios, si yo la selecciono, puedo ver aquí con qué usuarios tengo compartida esa carpeta, Gaisca, Agustín y conmigo mismo, solo usuarios de técnica que tenga este vínculo pueden editar este elemento, es decir, esto que crea por defecto también, ¿vale? Y si yo muevo un documento que está sin compartir y lo meto en la carpeta compartida, no ocurre como en otras suites, por ejemplo Google Drive, en la que actualiza esos permisos, aquí se mantiene ese fichero, ese documento, con los mismos permisos que tenía antes de ser introducido en esta carpeta, ¿vale? Otra opción o la gestión de los permisos se puede realizar también con botón derecho, la opción de compartir, bueno, se puede ir añadiendo usuarios que se irán listando luego, cerramos a ti ya la gente, se irán listando aquí, ¿vale? Y luego quedaría la parte de opciones avanzadas, que ya nos abre todo un panel de control para la edición de los permisos en esa carpeta, por ejemplo. Pero esto ya lo dejaremos para un vídeo de gestión avanzada de los permisos y de la compartición en OneDrive. ¡Gracias!